Para Wisco la internacionalización ha supuesto aumentar su tamaño de mercado, ha supuesto incrementar con ello las ventas, ha supuesto diversificar los riesgos, aguantar mejor la crisis, ha supuesto ilusionar a todo el personal, ha supuesto empezar a ver cosas que hasta ahora no veíamos de lo que pasaba por el mundo, que pasaba en nuestros clientes. Pues muy importante, muy importante para Wisco. La materia prima para Wisco es algo especial, algo diferente al resto de fábricas que no sean fundiciones, supone unos 70 euros de cada 100 que vendemos es materia prima, por tanto incidir ahí en una mejora en la gestión es decisivo para la empresa y eso fue lo que abordamos hacia 2009, donde hasta ese momento comprábamos el 100% de nuestra materia prima en España, donde nos acopiábamos de donde podíamos, lo que podíamos y al precio que podíamos. A partir de ahí hicimos una innovación, llámalo innovación de gestión, llámalo es innovación de gestión, sencillo de sentido común, que es empezar a buscar la materia prima por todo el mundo. Dificultades para invertir en innovación, en principio hoy no las hay, lo que hay que salir es fuera de la zona cómoda, hay que replantearse lo que uno está haciendo permanentemente, querer mejorar permanentemente y como consecuencia de ello, pues sale la necesidad de a dónde acudo para mejorar, lo tengo en casa, no lo tengo en casa, probablemente una pyme no lo tiene en casa y tiene que salir fuera y un lugar donde vas a encontrar esa ayuda para innovar, pues son los centros tecnológicos. No vamos a inventar nada, son los centros de investigación los que van a inventar y a nosotros nos van a ayudar con los medios tecnológicos que tienen, que nosotros no los tenemos, con la gente formada que ellos tienen, que nosotros no los tenemos, nos van a ayudar a seguir el camino que tenemos que seguir. Los fundadores de Wisco fueron unos de los fundadores de Inasmet, que ahora está unida en Tecnalia y la relación ha sido histórica desde siempre y han acompañado a Wisco en todo su crecimiento desde el nacimiento prácticamente, entonces todo lo que es Wisco ahora, parte de lo que es Wisco ha estado apoyado por Inasmet y ahora Tecnalia. La relación es muy buena entre Tecnalia y Grupo Wisco. ¿Casos de éxito de Wisco con Tecnalia? Pues hay varios, hay varios. Muchos nos han guiado por el camino o diciéndonos por este camino no se puede seguir y por este es el que hay que seguir. La tecnología que estamos implantando, una tecnología nueva, novedosa para la fundición, que es el calentamiento por plasma. Está a punto de finalizar y vamos a implantar una nueva máquina con calentamiento por plasma que nos va a permitir controlar el proceso mucho más de lo que lo controlamos ahora y nos va a permitir disminuir los defectos que hasta ahora tenemos en la fundición, que son inherentes a la fundición, pero con el control exacto de la temperatura nos va a permitir controlar todo mucho mejor. Bueno, Wisco lleva 50 años prácticamente con los mismos accionistas que los que empezaron. El apoyo del Consejo de Administración, el funcionar en equipo, la gestión con datos, que esto cada vez se está implantando más, la gestión con datos para la toma de decisiones es fundamental para no ir a lo loco por aquí o por allá, eso es fundamental. El esfuerzo, sobre todo salir fuera de la zona cómoda, eso es muy importante, en toda la vida de Wisco eso ha ocurrido, pero especialmente si quieres igual en estos seis últimos años con la crisis, donde hemos tenido que coger la maleta, coger el avión, el salto que hemos dado en los últimos seis, siete es salir fuera a Europa, efectivamente como antes, con otras monedas, con otras lenguas, culturas mucho más complejas. Bueno, y ahí estamos, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera, sin ningún problema.